Respetables miembros del Consejo Municipal, respetable alcalde auxiliar, mayores, ministriles, miembros del Consejo Comunitario Local, reina y madrina del deporte de nuestro querido pueblo de Patsum, a los respetables miembros del jurado calificador, a las representativas de la belleza de esta comunidad tan importante, entrantes y salientes, reciban en nombre de la Municipalidad un cordial saludo y les decimos, estamos contentos y agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de poder participar en esta velada tan especial que se está iniciando con motivo de la Feria de la Aldrea Chipiacul. Como Municipalidad deseamos de todo corazón que el inicio de estas actividades, el inicio de las fiestas que van en honor al Patrono, pueda llevarse de la mejor manera posible, siempre promoviendo la tranquilidad, la armonía y la paz que debe de haber en cada uno de nosotros. Entre mayor unidad, entre mejor armonía, cultivemos como masoneros, estoy totalmente convencido que también nos permite y nos da la oportunidad de poder salir adelante con todo lo que necesitamos todavía trabajar para bien de nuestro pueblo y por qué no decir, para esta aldea tan importante como lo es Chipiacul. Así que, en nombre de la Corporación, quienes me acompañan, pues lo decimos, es un honor para nosotros el poder estar la tarde de hoy y ojalá, para las señoritas participantes, pues seguramente están con bastante nervios, pero esperamos que gane realmente la que seguramente también sea preparada de la mejor manera posible. Así que deseamos éxitos para ellas y para cada uno de ustedes, apreciables vecinos de la aldea de Chipiacul. Y hoy les decimos, disfruten su feria patronal, disfruten la fiesta porque es de ustedes. Muchas gracias, felicidades para todos en esta hora. Muchas gracias. Gracias.